Si nada lo remedia, y parece que en esta ocasión no hay vuelta atrás, estas serán las últimas películas que se proyectarán en los multicines de Cuenca. La empresa que gestionaba esta oferta de ocio comunicaba esta semana a sus trabajadores la decisión de echar el cierre. El motivo, la crisis económica y el descenso notable en el número de espectadores. Pues la crisis que tenemos y aparte pues la falta de espectadores y la decisión de la empresa ha sido cesar el negocio porque es inevitable que esto siga. Y entonces pues ayer se nos comunicó, se ha hecho un ERE de cesión de negocio. Nueve trabajadores se quedarán en la calle y Cuenca se quedará con una única oferta de proyección de largometrajes en los cines Abaco. Un cierre que se veía venir, pero que no por ello deja de ser sentido para los conquenses. No me parece bien porque está en el centro y aquí puedes venir andando sin coche ni nada. Lo que pasa es que sí deberían de haber hecho una reforma, por ejemplo, para las sillas de ruedas, personas con discapacidad. Porque yo tengo un niño con discapacidad, es más cómodo ir arriba. Está adaptado y este se ha quedado un poquito viejo. Yo no sé cómo se mantienen los cines con tan poca gente, porque yo estuve la semana pasada y estábamos tres personas. Entonces, pues no me extraña. No lo sabía, pero no me extraña. Es que realmente no hay gente para los cines. Yo pensaba, a lo mejor los fines de semana viene más gente y compensa. Eso no lo sé, pero desde luego están medio vacíos. No me extraña. No me extraña. Y lo siento porque lo tenemos a mano y todas las cosas nos las van poniendo lejos de la ciudad. Y especialmente sentido para los que acuden semanalmente a las sesiones que aquí organiza el Cine Club Chaplin. Ayer ya la gente que tuvimos una sesión del Cine Club Chaplin, que asiduamente son los que por el tipo de películas que echamos, y esos son los clientes que más asiduamente vienen, pues lo sintieron bastante. Por supuesto, claro, hay gente que lleva viniendo 20 años al cine, que de repente les corte este medio de este rato para pasar, o ha pasado tantísima gente, dos generaciones, son 20 años. Pues eso parece que no, pero la gente lo siente. Estos multicines llevan dos décadas programando películas alternativas al cine comercial y acogiendo buena parte de la programación de festivales de cine como Mujeres en Dirección o la Semana del Cine de Cuenca. Los multicines abrían sus puertas un 19 de diciembre de 1992, tan solo tres días después de echar el cierre otra sala de cine, como fue el mítico Cine Sucar. El local lo gestionaba la empresa Alta Films gracias a una cesión del ayuntamiento. Horas después de conocerse la noticia, su portavoz Darío Dolz lamentaba el cierre de las salas. Pues nos hemos enterado por los medios de comunicación, no había habido ninguna comunicación previa de esta circunstancia, pues lamentamos la pérdida de este elemento cinematográfico, que yo creo que ya es algo que era propio de la ciudad, sobre todo también que haya trabajadores que se queden en la calle. Un triste adiós para dos generaciones de conquenses que han vivido aquí dentro sus primeras experiencias cinematográficas.